El 19 de junio presente lo tengo yo que en el pueblo de Curias a balazón lo mató. Cuando Aguilar llegó al baile en la puerta se paró desbondando su pistola y a Silvino amenazó. Silvino andaba bailando no le daba en qué sentir aquí te espero en la puerta y estás dispuesto a morir. Se agarraron a balazos se encomendaron a Dios pero las balas cruzaron por el cuerpo de los dos. Cuando Aguilar se ve herido al lado del corazón se acordaba de las muertes que había hecho a traición. Decían que Aguilar el hombre varían muertes ya debía pero con Silvino león le falló la puntería. Vuela, vuela, palomita, no te canses de volar Aguilar se fue al panteón y Silvino al hospital.